Y vámonos directamente hasta el municipio de Minatitlán de Veracruz, donde comerciantes de pinos navideños manifiestan que las ventas a estas alturas han iniciado a repuntar. A 15 días de haber iniciado el mes de diciembre y que empezaron las compras navideñas, comerciantes de pinos de municipio de Minatitlán, Veracruz, manifiestan después de que recibieron los petroleros de esta ciudad sus aguinaldos, las ventas han repuntado casi un 20%. Como consecuencia de esta derrama económica en la zona, por lo que invitan a la ciudadanía en general a que adquieran su árbol navideño, pues será hasta el día 23 de diciembre cuando estos comerciantes podrán expedir su producto. Están pues ahorita hasta ahorita están jalando bien, no es tan normal, por el aguinaldo que apenas les dieron a los petroleros está normalito. Si ahorita se están vendiendo ya casi están acabando los arbolitos, ya esperemos que para el día 23 ya se han acabado toditos. No más un poquito, o sea, se han vendido otros, por lo menos si se vendían 100, se han vendido unos 20 más, no más, no, o sea, no, no, no se ha elevado mucho, está normal. Y ahorita esperemos acabar los que tenemos, ya tenemos poquitos, ya no muchos, ya como el 22 tal vez ya se terminan todos. Es importante mencionar a la población en general que ya compró su árbol y a quienes aún irán a adquirirlo, el cuidado necesario que deben darle a este producto con el objetivo que dure más tiempo y así mantener su pino verde y frondoso. Los arbolitos a veces porque llegan a sus casas, luego compran jarrones, o sea, ollitas donde los meten y luego les quitan el costal, luego los meten, ahora sí que primero meten la tierra, después el arbolito y claramente que le echan el agua y la tierra se afloja, o sea, que toda la raíz se lava, por eso el calor se le sube al arbolito, toda el agua caliente, se le sube al arbolito, entonces amarilla de volada. Entonces el arbolito para que no se le sequen lo deben de poner en un nail o lo pueden decorar abajo una caja de cartón bonita, ahí les queda y le pueden echar el agua diario, todo el diario, pues se le echa diario, con dos días que si no se le echa agua se le pone amarillo al pino. Para TVS Noticias, tvsureste.com